Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y como ya sabéis en el último balanceo de armas de hace un par de días nerfearon bastante la automata subiéndole mucho el retroceso y la verdad que se nota bastante y es mucho más difícil de controlar así que podríamos decir que es el primer arma que han matado y echado fuera del meta ya es que antes la automata era el meta absoluto para disparar a media distancia y después de este nerfeo otras armas le han robado el sitio como por ejemplo la Bren obviamente la automata sigue yendo bien y mata bastante rápido pero a partir de los 40-50 metros la cosa se complica bastante por lo tanto es una buena opción para jugar la isla o resurgimiento en caldera con la mira de 2x5 donde las distancias son más cortas así que hoy os traigo una partidita con la automata nerfeada que os dejaré por aquí como la tenía configurada y ya veréis que a veces se me va un poco el retroceso incluso estando algo cerca del enemigo pero aún así será una partida bastante top así que nada gente os dejo con la partidita espero que os guste y... let's go no no se hago aquí ¿Quién más gente? Eh, uno arriba, me marca Voy a hacer el parkour Eh, uno aquí, uno aquí, uno aquí ¿Estás solo? Baja abajo Hay que ir para la caja, o pillar una Tenemos dinero para comprar caja Eh, voy a pillar yo una Déjame el dinero Y lo dejamos por ahí Ah claro, parece 7500, claro Eh, tengo aquí uno de antes Que milagro, eh, lo digo Voy para la derecha yo, amenaza 3 No me voy a pillar No me voy a pillar No me voy a pillar ¿Qué le pasa a la peña? ¿Vas loca, tú? Partido uno. De los de naranja. En la casa hay gente por fuera. Hay otro más. Mándala kill. Está cayendo aquí delante de uno. Partido. Buena. Está caer, me han tirado. Vale. Me meto en el cuarto baño. Desde aquí. Desde naranja. Esto va a dar ya, ¿eh, rey? ¿Han sentido alguna por aquí? No. Yo te puedo dar, ¿eh? Tranque, tranque, tranque. Ha batido uno. De naranja. Descienden. Va a dar la kill. ¿No habían dos? Aquí abajo. Delante tuya, delante tuya. En naranja. Delante mía. Creo que son dos, ¿eh? Yo puse al de la derecha. Un abatido. Otro conmigo, conmigo, conmigo. Un abatido. Está aquí el otro, ¿eh? El último que queda. Bueno. Vale. Tiro a Muni. Va solo ahora mismo. Vale, nada. Voy a cerrar desde aquí arriba. Vale, vale. Solo no, tío. Ahí está el coño. Nos quedan nueve. Hostia. Te puedes rebir, ¿eh? Tranque. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Dame un segundo, ¿eh? Se me lía tú aquí. Sí, sí, sí. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Vas a caer en la tienda? Está en la casa campeando los cabrones, tú. ¿Están cambiando ese de casa? ¿Están arriba? ¿Uno arriba? ¿Otro dentro de la casa? ¿Cuál, de la izquierda o de la derecha? En esta, en esta. Los dos, los dos, los dos. Los dos que he visto aquí. ¿En naranja? Sí, en naranja. Me mata uno. Otra que... ¡BRO! Han revivido. Ah, me han revivido a mí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, es el que quiere que han revivido. Vale. Una batida. El compi... Comiendo zona como un hijo de puta. Muerto. Buena. Ah, voy a pillar o agua, es que tengo 20k. Vale. Tienen que salir todos, ¿eh? ¡Hostias! No, no, no. Me ha clavao. No, no. Tengo tres, tengo tres, tengo tres, tengo tres, ¿eh? Cubro, 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 cubro. Tengo tres, tengo tres, tengo tres. Vale. Qué justo, tú. Vale, cora. ¿Has quedan tres? Gente arriba, ¿no? Están arriba. Arriba del todo, ¿no? Arriba del todo, ¿eh? Sí. ¿Quieres hacer el parkour o no, Javi? Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vale, vamos. Están pinchando. Se están reiviendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno ha batido, dos ha batido. Ah, vale. Buena. Sí, 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 sí. Buena. Buena partidita esta.